HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Kelvin Josué Romero hoy está de cumpleaños de parte de su madre, le saludamos hasta el progreso yo Hoy es un día muy especial para Daniel Ruiz ya que se encuentra festejando 32 años de vida De parte de su familia, amigos y demás seres queridos, te saludamos 11 años de edad festeja hoy la consentida Aileen Fuentes Que Diosito te siga bendiciendo y te haga crecer por el buen camino son los más sinceros deseos de parte de todos tus seres queridos Toda la familia Córdoba hoy se encuentra tirando la casa por la ventana festejando el natalicio de Angie Córdoba Felicidades 6 años de edad festeja la princesa Andrea Giselle Torres López de parte de su padre y toda la familia López te saludamos El bello príncipe de la casa Yeshua Isago hoy está de fiesta De parte de toda tu familia te deseamos un feliz y bendecido día que cumplas muchos años más Cristian Flores hoy se encuentra de plácemes de parte de toda la familia Flores Te deseamos abundantes bendiciones hoy en tu cumpleaños que el divino creador te permite festejar muchos años más 10 años está festejando hoy el guapo Juan Diego De parte de toda la familia Cruz te saludamos deseando que el divino creador te permita festejar muchos años más de vida Happy Birthday para Santiago José Ávila Vallecio que hoy festeja sus dos añitos de vida Este saludo en especial de parte de sus padres que lo aman mucho De parte de toda la familia Marco Murcia saludamos en este día tan especial al consentido Jarin Giovanni Marcos De parte de todos sus seres queridos te deseamos un feliz cumpleaños desde Agua Caliente Copán hasta Estados Unidos Alejandro Gómez Aguilar hoy está de fiesta de parte de toda la familia Aguilar te deseamos que la pases súper bien y que Dios te bendiga siempre 7 años de vida festeja la princesa consentida María Fernanda Méndez López que la pases súper bien Te desea tu abuela y demás familiares que te aman mucho Hasta Talanga le enviamos un fuerte saludo y abrazo a la bella Cintia Díaz que hoy se encuentra de plácemes de parte de su amiga Angie González Le enviamos este saludo tan especial Hasta Virginia Estados Unidos saludamos a la bella Marlen Díaz que hoy se encuentra festejando un año más de edad Este saludo de parte de su hermana Carla Díaz y demás familiares Hasta San José de Comayagua queremos desearle un feliz y bendecido cumpleaños a Don Francisco García De parte de sus hijos y nietos le deseamos muchas bendiciones Fernanda González Aguilera hoy está de fiesta y de parte de su padre Luis y demás seres queridos Le deseamos un bendecido día rodeada de muchas bendiciones y alegría El bello Eitan Arita hoy está de fiesta y de parte de toda la familia Arita te saludamos deseando que la pases súper bien César Canales hoy se encuentra tirando la casa por la ventana festejando su cumpleaños Este saludo en especial de parte de toda la familia Canales Paz que te desean un feliz y bendecido día Un día como hoy vino a este mundo Johanna Castellanos hasta el paraíso te saludamos de parte de tus hijos y tus hermanos Que te desean que hoy mañana y siempre la pases súper bien A todos los cumpleaños en este día HCH les desea un feliz cumpleaños Que te desean que hoy la mañana ¡Gracias!